Desde ya, entran en sesión Los responsables de este vacilón Uno, dos, tres, cuatro DJ Israel Muñoz DJ Edwin Nix El flota envolvente que mexe com a mente Quem está presente, as novinhas salientes Se colocando e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum, tom-tom Vem com o bumbum, tom-tom-tom Vai, mexe o bumbum, tom-tom Vem, desce o bumbum, tom-tom-tom Vai, mexe o bumbum, tom-tom Vem, desce o bumbum Vai com o bumbum, vem com o bumbum Com o bumbum Vem, trem, no bumbum, tom-tom-tom-tom ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! DJ Israel Muñoz DJ Edwin May Somos un colectivo que se adapta a las exigencias de ustedes Siempre dando lo mejor de nosotros para nuestro público ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Israel Muñoz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!